Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. No iba a hacer este vídeo, pero como siempre, solo cuando pasa algo impresionante o algo que realmente está moviendo el mercado, hago estos vídeos. Así, antes de... empezamos la llamada en aproximadamente una hora. Entonces, miren, una fiesta. Ya te voy a quitar mi click bajista, como decía, yo tenía fe que aquí estaba acumulando y de repente iba a salir. No sé aquí va a salir tan rápido, pero rompió el click y se fue, rompió el máximo histórico y se fue. Este, tocó 49 mil... 900, perdón, 49 mil 500, lo pasó y ahorita está en 49 mil 200. Este, de hecho, yo tenía una orden aquí esperando, una orden limitada y pasó el precio, ni siquiera respetó la orden limitada. Este, la pasó y me quedé nada más viendo, pero está bien. Bitcoin rompió. Estamos en, pues, sólidos, como dije, nada más estaba aquí acumulando y ya se fue. Ok. Eso no tarda en que se empiece a reflejar en los otros monedas en el mercado. Vamos a checar Ethereum. Yo aquí esperaría, en este momento, miren, vamos a hacer el measure move. Ni siquiera lo hice. Vamos a ver, aquí, te vas aquí, te vas aquí y igual. A ver, te voy exacto aquí. Sí, si me gusta. Igual al 1.61, que es por lo general donde yo me salgo, llegó al 2, inclusive llegó al, perdón, llegó al 1.61, al 2, que es el 1.1 y al 2.61. El siguiente target sería 50.000. Lo voy a ajustar aquí arriba. Llegó a todos nuestros targets. Los pasó incluso. Por aquí, abajito y este por aquí abajo. Vamos a ver qué pasa y cómo se refleja en el mercado, pero muy bien. Vamos a, si vamos por el ARSite, todavía le falta por crecer aquí. No he explicado qué es lo que es el ARSite. Estoy haciendo el tutorial. Hice uno de los bullies de Vans, pero estoy por hacer otro tutorial de cómo traer. Vamos a checar Ethereum. Solo mismo, sube uno y sube el otro, rompe el click. Después de hacer esta pausa, rompe el click. Si alguien está trayendo con Ethereum, yo me esperaría que rompiera aquí este máximo histórico. Ya le falta poquito, lo rompe y ya no hay nada. Se va a expor el precio, se dispara. Inclusive volviendo a lo mismo. No lo he explicado, pero no debemos de vender. No debemos de, o hasta que llegue al tope aquí, es este, ya cuando yo no entraría, todavía le falta. Entonces, sí, va muy bien. Las demás monedas que analizamos, vamos a ver cómo va Cardano. Cardano ha empezado a bajar. Estamos todavía en espera de que rompa este click. Pero vean todo el precio, el valor que ha generado aquí. Yo creo que conforme lo que acaba de pasar con Bitcoin, una subida de un 4%, se va a empezar a reflejar. Por lo general, entra el dinero a Bitcoin, luego se mueve Ethereum y luego se va a las altas. Vamos a ver cómo responden las altas en un par de horas, en cuatro horas o medio día. Yo creo que todo va a estar verde. Vamos a The Graph. The Graph, ¿cómo ha estado? Ha seguido bajando. Todas han estado consolidando. Realmente no bajó. Bajó un poco, pero ya no es, no ha llegado ni siquiera a donde ya había tocado. Entonces, no ha habido realmente mucho movimiento. La única que se ha tenido movimiento es Elron. Elron ya está otra vez llegando a los niveles que llegó cuando tuvo esta corrección. A ver qué pasa. Quizá aquí ya tendríamos que cambiar el click. Hacer algo por aquí. Vamos a ver qué va pasando, cómo nos va hablando el precio. Ha estado tratando de pasar este click, pero no pudo. Vamos a ver si nos da un doble take y vuelve a bajar. Es normal, después de que subió tanto. Fue la moneda que más subió. Bueno, no fue de las que más subió junto con BNB. Ocho, hubo varios que subieron bastante. Vamos a ver cómo está BNB. BNB, pues, está en un área muy buena. Todavía no ha roto aquí el click de la pauta plana, pero está en una pauta plana. ¿Qué quiere decir? Que aquí quiere decir que está muy, muy en un área muy buena para atravesar en cuanto rompa esto de aquí. Está protegido por este cisne negro. Recuerden, es un ángel de la guarda aquí este cisne negro. O este patito negro porque realmente fue algo, pues, no tan chico, no tan grande. Si lo pueden ver, fue un algo, fue algo bueno. Un 8%. Si es algo, este es un cisne negro. Recuerden que nos está protegiendo. Quizá baje, quizá que empiece a generar un poco de valor, a tragar. Por eso nomás está agarrando carrerilla. Está en un paso a la trole para, para romper este click. Y para irnos a los targets que tenemos aquí. Voy a borrar este target. Para que esté aquí. ¿Por qué me pasa? Aquí. Por ejemplo, aquí, vean, esta subida es, aquí es altamente recomendable no comprar. Cuando sale de estas áreas de valor. Quiere decir que está sobrecomprado. Pero ya voy a hacer mi tutorial de eso. Ok. Vamos a cerrar con 2. Dogecoin sigue estando en el canal. No ha subido, no ha bajado. También anda en un paseo aleatorio. Este, yo esperaría aquí de Dogecoin que en cualquier momento rompa aquí. Empieza a hacer una pauta correctiva. Perdón, una pauta plana y ahí se rompe. Vamos a ver qué es lo que pasa. De momento todo estaba a la espera de Bitcoin y Ethereum. Ya reaccionaron. Ya reaccionaron. Vamos a ver qué pasa. Vean, una fiesta. De todos lados está por llegar a 49.900 en Binance. Está por regresar a 49.500. Ya lo pasó 49.500 exacto en FTX. Este, déjame tu comentario. A ver si quieres que analice otra moneda. Este, a ver si quieres que analice con algún otro indicador. Realmente yo no soy mucho de indicadores. Lo que estoy usando ahorita prácticamente es nada más el Market Profile para ver dónde hay áreas de valor. Lo que es el POC para ver dónde están generando compra y venta. Fuera de eso estoy generando puros, puras áreas de resistencia. Y ahí vamos entrando. Quizá más delante voy a hacer otros tutoriales. No, no quizá. Seguramente voy a hacer más tutoriales. El que sigue es el RSI. Y si alguien quiere algún otro indicador, avísenme de varios indicadores. Y de ahí ya nos vamos a pasar a volumen y otras cosas. Ok. Bueno, los dejo. Saludos. Y felicidades a todos los que están en Bitcoin y Ethereum. Bye.